La primera lectura de hoy está tomada del profeta Jeremías en el capítulo séptimo. Tiene varias advertencias saludables para nosotros. Lo primero, cuidado con la religión fetichista, es decir, lo que le estaba sucediendo al pueblo judío en aquella época. Una vida apartada de Dios, pero la idea de que mientras tengamos el templo del Señor, nadie le va a hacer nada a Jerusalén. Recuerdo uno de los cursos que pude ofrecer en la Facultad de Teología de nuestra Universidad Santo Tomás. Y recuerdo cómo comentábamos este pasaje de Jeremías. Y básicamente la idea es que la lógica fetichista es la lógica de los vecinos del narcotraficante. Me explico. Hay personas que creen que si están cerca de uno que es muy poderoso y tiene muchos escoltas, pues a nosotros no nos van a hacer nada. ¿Quién se va a atrever a robar por aquí si hay tanto vigilante, si hay tanto escolta? Esa es mentalidad narco. Y esa mentalidad narco parece que es la que tenían estos judíos en esta época. Es decir, si aquí está el patrón, si aquí está el dueño del universo, lo tenemos aquí como quien dice encerrado, asegurado en esta casa, en este templo lo tenemos asegurado. Entonces, ¿aquí quién va a hacer daño? ¿No ve que es la casa del patrón? ¿No ve que es la finca del patrón? ¿Aquí nadie hace daño? Lógica de narcotraficante. Y nos advierte el profeta Jeremías, así no es. No te fíes de eso. De hecho, ¿de qué puede fiarse uno? De lo que nos dice el mismo profeta. Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones, si no seguís a dioses extranjeros para vuestro mal, entonces habitaré con vosotros en este lugar. O sea que la religión fetichista de yo ya estoy seguro, ya estoy seguro porque soy católico, ya estoy seguro porque soy sacerdote, ya estoy seguro porque tengo la doctrina clara en mi cabeza, ya estoy seguro por cualquier cosa que uno quiera estar seguro, en vez de buscar seguridad en eso, nuestra seguridad está en ese seguir humilde y fielmente el camino del Señor. Es nuestra conducta la que atrae a Dios. Es nuestro comportamiento el que debe convertirse en morada de su gloria. La morada suya, y esto lo tuvo bien claro incluso el constructor del templo, es decir, Salomón, la morada suya no es en primer lugar ladrillos o paredes. La morada suya es un corazón obediente, es un corazón piadoso, es un corazón fiel y humilde. Es un corazón justo y compasivo. Esa es la morada de él. Y el tercer punto que quiero destacar es cómo se juntan amor a Dios y amor al prójimo en las denuncias de Jeremías. Por una parte están las injusticias contra los más pequeños y los más pobres. Y cuando oímos esa denuncia seguramente pensamos oye, esto está fuerte. Esto está fuerte porque parece como las protestas que hemos oído en otros escenarios, por ejemplo, por líderes sociales o sindicales. Pero lo que no suelen tener los líderes sociales y sindicales es la otra parte que sí tiene Jeremías, ese velar por la gloria divina. Fíjate, por ejemplo, en el catálogo de pecados, cómo Jeremías, sin dificultad, muestra que tanto las ofensas contra el prójimo como las ofensas contra Dios rompen la alianza. Dice, de modo que robáis, matáis, adulteráis. Esos son pecados contra el prójimo. Juráis en falso, quemáis incienso a Baal, seguís a dioses extranjeros. ¿Sí ves? Pone tres pecados que son muy típicos de las ofensas contra el prójimo. Robar, matar, adulterar. Ojo con la gravedad del adulterio. Robar, matar, adulterar. Y luego menciona otros tres pecados que tienen que ver con la gloria divina. Jurar en falso, darle la honra a dioses falsos, seguir a dioses falsos, es decir, obedecer. Seguir en la Biblia con muchísima frecuencia quiere decir obedecer. Como cuando una persona obedece lo que le dice el horóscopo, obedece lo que le dijo la bruja, obedece lo que le dijo el chamán. Es una ofensa terrible contra la gloria divina, algo así. Entonces, fíjate cómo Jeremías denuncia unos pecados y denuncia a los otros. Y todos hay que denunciarlos. Y esto tenemos que aprenderlo. Porque hay gente que parece especializarse solo en los pecados contra el prójimo y no les interesa mucho lo de Dios. O vuelven a Dios un capítulo del amor al prójimo. Mientras tanto, hay otros que parecen muy preocupados por la parte doctrinal litúrgica, pero se les olvida el dolor de su hermano. Jeremías nos muestra que una y otra cosa son importantes. Repito, son advertencias saludables que han brotado de un corazón lleno de amor y que espero que encuentren en nosotros acogida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!